Ya, dame recalo Ok dale Ay se puso a evitar esto Iba a evitar el solo para que te caguiera Prende en el co A poder por algo Si te lo digo por algo Perdón, dame de pecho En el pecho En el pecho En de pecho bro Ah, pero no me dite que me curara No No Big pussy Dale 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 2, 3 4 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 2, 3 1, 2, 3 ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, vos si tenis suerte, toma Joder Vamos a ver así, vamos a ver así O sea, de menos y ya Oh no, oh no, tengo 19 de vida Estoy en vivo Please no say bad words, bro Baca, baca Bicho hueso Ya, ya no me mate Voy a paca Yo estoy en directo si nadie te va aquí Joder ¿Qué que pasa? No, que estoy hablando del mío No, como está hablando Están hablando del mío ¿Qué? Cuidado... Cuidado que raye El carro Cuidado que raye El carro Cuidado que raye El carro Mira una clara Mira una clara ¿Qué se escucha? ¿Cómo estás hablando? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Yo voy a decir que lo voy a echar para atrás Es que cuidado que no hay el carro Pero que carro niño Cuidado que no hay el carro bro No, 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 no ¿Por qué te aportas tampoco lo que te aportes a nada? Si, porque le agarre el celular Es que Cuidado que no hay el carro Me aparezco en tu canal ¿Cómo? Recordá que D.H.B.Z.L.A Ah, sí, ¿verdad? Te apete ¿Por qué apareces abajo de una escalera? Ya, ya, no me maté, no me maté Mmm y no hay que ir a entrar digo, casi tu digo nunca ¿qué me parece? ¿sabes? ahí está 67 subconectores me he hecho muy químico, me rellí el carro me he hecho muy químico, me he rayado el carro me he hecho muy químico, me he rayado el carro me he hecho muy químico, me he hecho muy químico Gracias por ver el video